Internet de 3 mega residencial y 5 megas comercial tendrán la oportunidad de disfrutar las familias y empresas urraeñas con Aopur Televisión, que ha puesto los esfuerzos y el compromiso necesario para acercarnos a las tecnologías y las telecomunicaciones, las cuales hoy facilitan el trabajo, el estudio y el entretenimiento. Se terminaron todas las pruebas que se tenían por hacer. Hay algunas empresas que les hemos instalado, otros residenciales, sin ningún problema. Le cuento que el Internet de nosotros es un Internet muy bueno, de calidad, con eso estamos compitiendo, porque el Internet de nosotros es un Internet que no tiene reuso. O sea, lo que el usuario nos compra, eso le llega. Extender nuestros servicios y brindar una mejor calidad es nuestra visión. Por ello, hoy también más familias del campo, esta vez la vereda Aguapantal y El Chuscal, podrán acceder a nuestro servicio de televisión. Afortunadamente ya estamos finiquitando el proyecto, ya vamos a empezar a distribuir la señal en estas veredas y se beneficiarán alrededor de 50 familias en estas veredas. Es muy importante para Upur Televisión llegar hasta estos sitios alejados de nuestro municipio, porque sabemos que no tienen tantas opciones o que las opciones que tienen son más bien costosas. La televisión de por sí es un entretenimiento para las personas. Y por un lado, como vemos acá, tenemos el canal de Urrao, necesitamos la información de Urrao, saber cómo sigue Urrao, cómo está Urrao. Entonces es muy importante para nosotros la señal de la parabólica. Es rico, delicioso. Estamos muy contentos. La realidad es que estamos muy contentos. Y estamos más contentos porque ni nos lo vieron a la carrera. Ah, no, muy contentos, muy contentos que ya no vamos a apagar tanto de la otra, que ya más suave, que le quedan los servicios más favorables. No esperes más, te invitamos a ser parte de nuestra familia. Se mira cuántos usuarios hay por cuadra y ya el técnico va e instala los usuarios que hayan en esa cuadra. Entre más usuarios tengamos en una cuadra, pues lógicamente más rápido va a ser el servicio. Entonces es muy, muy rico poderles decir a la comunidad que pueden disfrutar de este servicio, donde van a tener alrededor de 80 canales, donde van a poder disfrutar de programación muy variada y obviamente van a tener el acceso a nuestro canal comunitario que es Aupur Televisión. Es el momento entonces de que se acerquen, utilicen nuestros servicios y empiecen a ser parte de Aupur Televisión y Cable Mío. Sin cláusulas de permanencia, cada uno de ustedes podrán disfrutar del Internet y la televisión por cable.